En Cartagena, un caballo murió por los excesos a los que era sometido. Leónel Quintana. A esta hora hay repudio en Cartagena por la muerte de otro caballo. Según la policía metropolitana, el equino fue obligado a galopar 23 kilómetros, es decir, desde el municipio de Villanueva hasta Cartagena, atado a una motocicleta. Fue atendido por médicos veterinarios en la alcaldía de Cartagena, pero lamentablemente falleció allí en el pavimento. El dueño de este animal fue retenido mientras termina la investigación.